Hacer uso de los datos públicos abiertos que ofrece una ciudad permite evidenciar las problemáticas y también las soluciones y hacer modelos a futuro. En esta nota, Eliana Monterrosa, coordinadora de la Estrategia MedData, nos hablará sobre este tema. Bueno, la Estrategia MedData es la estrategia de apertura, apropiación y uso de los datos públicos de la ciudad de Medellín. Esta estrategia lo que permitirá es usar los datos como herramienta de acción ciudadana y también de apoyo a la toma de decisiones. La Estrategia MedData es una estrategia que tiene dos componentes. Una es un portal de datos abiertos donde el ciudadano va a poder encontrar información de todas las diferentes dependencias de la Alcaldía de Medellín, de las secretarías, datos abiertos en un formato editable específico para que pueda ser usado por la ciudadanía y también al interior de la Alcaldía de Medellín. Y tiene otro componente que es el componente de apropiación, que lo que busca es generar acciones, activaciones en diferentes públicos de la ciudadanía, como por ejemplo las empresas, las universidades, los comunicadores y el ciudadano de a pie, para que se apropien de los datos que están en la herramienta y lo puedan usar para sus necesidades específicas. Ahora Liana nos hablará de las necesidades específicas que resuelve esta estrategia. Bueno, para el ciudadano común realmente hay como dos utilidades. Una es que va a ser el principal beneficiado de todo aquello que las empresas realicen a partir de la data que estará publicado en el portal. Por ejemplo, si consumiendo los datos del portal, alguna empresa realiza alguna aplicación, algún app, algún software, que sea de utilidad para el ciudadano, por ejemplo, una aplicación para el tema de salud, para el tema de movilidad, más adelante el ciudadano va a utilizar esa aplicación, así como hacemos con Waze, así como hacemos con diferentes tipos de aplicaciones que día a día usamos como ciudadanos cuando salimos de nuestros hogares. Entonces, esa va a ser uno de los beneficios. Investigaciones que realizan, por ejemplo, las universidades, que son también apoyadas en la calidad de vida de la ciudad. Y también lo que queremos con el ciudadano es que el ciudadano de a pie, que no está como tan enmarcada en el mundo de los datos, se dé cuenta de que vivimos en un entorno lleno de datos y de que día a día estamos interactuando con los datos sin darnos cuenta. Y que, por ejemplo, podemos tomar decisiones en nuestra vida cotidiana basadas en los datos. Por ejemplo, si yo soy un ciudadano de a pie, que yo uso las ciclorutas, entonces yo puedo consultar la base de datos de ciclorutas y darme cuenta cuáles son las diferentes ciclorutas que yo tengo cercano a mi casa y escoger la ruta que a mí como ciudadano me parezca mejor. Yo, por ejemplo, puedo tener la información de ciclorutas y la información de seguridad en torno a hurtos, en torno también a accidentalidad en el caso de movilidad y puedo darme cuenta en las zonas de ciclorutas, por ejemplo, cuáles pueden ser las más seguras, cuáles puedan ser las vías más seguras o en cuáles vías se puede presentar la accidentalidad y ya yo como ciudadano determinar cuál es la decisión que me sirve para elegir, por ejemplo. Esta iniciativa parte de casos de éxito que se han aplicado en el mundo. Veamos. Bueno, en el mundo hay muchos casos de portales de datos abiertos. O sea, hay casos exitosos, por ejemplo, en Barcelona, en Londres, en New York, en todo el mundo existen portales de datos abiertos exitosos, pero la clave de un portal de datos abiertos realmente no es tanto exponer los datos. O sea, aquí la clave es la apropiación. ¿Qué tanto los ciudadanos están usando los datos que nosotros como gobierno les estamos propiciando? Medata tiene algo en particular que creemos que es único en este momento en el mundo, que la plataforma de datos abiertos está integrada con una plataforma Big Data. Eso hasta ahora creemos que es único por las investigaciones que hemos hecho, porque sí, hay muchos portales de datos abiertos, pero se realizan cargas manuales de los conjuntos de datos. Nosotros acá en la Alcaldía de Medellín lo que estamos haciendo es, estamos estructurando un gran lago de datos, nos estamos conectando a las fuentes de las diferentes dependencias de la Alcaldía de Medellín, estamos integrando esa información estratégica y la estamos sirviendo en el portal de datos abiertos. Entonces, todo lo estamos haciendo de una manera muy automática y muy estratégica. No estamos abriendo datos por abrir, sino datos que creemos que puedan dar un valor agregado al ciudadano. Además, como te digo, que lo importante aquí es el tema de apropiación. Estamos haciendo competencias de datos, talleres de datos, estamos visitando espacios con las universidades, con los emprendedores, estamos haciendo hackatones, estamos haciendo diferentes activaciones para que haya una apropiación, para que Medata no sea un portal de una administración, sino que de verdad se consolide como el portal de datos de la ciudad de Medellín. Poder contar con información real y avalada es fundamental para el buen uso de los datos. Eliana nos contará con qué frecuencia se cargan los datos para garantizar la veracidad de la información. Medata no es un portal de datos en tiempo real. El ciudadano no va a encontrar los datos. Si en este momento hubo un accidente entre la 80 y la 30, el ciudadano no lo va a encontrar inmediatamente. La información que está aquí en Medata es información que ya está certificada y avalada por cada una de las dependencias y la frecuencia de actualización depende de lo que cada dependencia certifique. Entonces, por ejemplo, si seguridad me dice yo te reporto en Medata cada mes los hurtos, homicidios, pero el portal del CISC, por ejemplo, de seguridad, reporta todos los días. Nosotros lo que hacemos es reportar la información cuando ya está avalada, certificada por las dependencias, en algunos casos, de hecho, hasta histórica, que puedan ser utilizadas y que sea información que ya sea veraz ya por cada dependencia de la alcaldía de Medellín. Este es un tema muy interesante para todos los emprendedores y empresarios de la ciudad. Esto es Negocios en tu Mundo, inspiración para la acción.